Señora, traigo un paquete para la señorita Catarina. Aquí no está. A estas horas lo más probable es que esté en las cuadras hablando con alguno de los mozos. Aquí estoy, Mauro. Veo que conoce mis malas costumbres, marquesa. Estaba esperando un paquete. Sí, no necesita nada más. Gracias, Mauro. Vete tranquilo. Señora. ¿Y qué se supone que contiene ese paquete que tan ansiosamente estabas aguardando? El broche de mi madre vuelve a casa. ¿Pero no se supone que pertenecía a la varonesa de Azahara? ¿Cómo te has hecho con él? Tranquila. No lo he robado ni nada parecido. Es solo un préstamo. Es precioso. ¿Verdad? ¿Y por qué te lo ha prestado? Quería lucirlo en la boda de Manuel. La varonesa ha entendido aquello que usted nunca entendió. Que este broche tiene un valor sentimental muy grande para mí. Bueno, para mí y para mi padre. Eso es una provocación. Para nada. Yo solo pretendo lucirlo. Para darle fortuna y buena aventura a Manuel. Siempre tiene que estar tu madre presente en todas las celebraciones de esta casa. Para mí nunca morirá del todo. Y para mi padre tampoco. Por mucho que a usted le pese. ¿Cuándo vas a darme el papel que me corresponde en esta familia, Catalina? Hola. Soy yo, y solo yo, la marquesa de Luján. Veo que no le hace mucha gracia que esté el broche de mi madre por aquí. Pues sepa que mucha menos gracia me hizo a mí perderlo. Ah. ¿Que lo haces por venganza? Puede ser. Pues si eso es todo lo que puedes hacer. Menuda decepción. No. Esto solo es el principio. Un aperitivo. Para ir abriendo boca. Nunca pensé que pudiera ser tan rastrera. ¿Recuerdas a tu madre? No me hace daño que la insulte. Usted nunca le llegará ni a la suela de los zapatos. Y lo sabe. No. 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 ¡Gracias!